Algunos ejemplos, lo que es no académico, periódicos, artículos en cualquier revista popular, blogs, y la mayoría de la información que se encuentra en el Internet. Más del 80% de la información expresada en el Internet no está apoyada por fuentes ni evidencia. Y libros, libros autopublicados. Hay que tener mucho cuidado, especialmente de cómo definimos autopublicado. La gran diferencia, la más fácil manera de entender esto es comparar con los libros que están revisados en pares. Libros que están publicados en formato académico normalmente están revisados en pares y las críticas están compartidas con los autores para que se pueda ir mejorando siempre la calidad de la información. Mientras libros autopublicados pueden incluir hasta libros publicados por universidades que simplemente publican lo que hacen sus profesores pero sin revisión en pares. Otros ejemplos de documentos académicos son capítulos en los libros revisados o libros editados, artículos en revistas indexadas, presentaciones en conferencias que sí están también revisados en pares, y las tesis. La gran diferencia que se puede notar aquí es que típicamente lo que está escrito en formato académico está a un nivel u otro aceptado por la comunidad dentro de la cual está hecha la publicación. Algo académico, por ejemplo, he escrito un paper de biología que está realmente revisado por otros biólogos, no solo la persona que escribió, pero otras personas, y juzgado. Básicamente es la manera que la comunidad académica mantiene su credibilidad. Hay una manera de que todos son investigadores, pero todos son policías o los guardianes de la calidad de la información de su campo académico.